qué tal gente ya estamos aquí un nuevo vídeo hoy tenemos acá un j8 binario 2 la cual vamos a enseñarles a eliminar la cuenta de google o frp en este caso como tú puedes ver nos pide conectarnos a una red wifi que vamos a hacer con nosotros tenemos un teléfono algo así para poder eliminar la cuenta entonces ya vamos empezando con el vídeo lo primero que tienes que hacer es tener una sim bloqueada por pin como siempre lo hemos hecho y también tiene que tener la llave zika que tú utilices para sacar el chip entonces como ustedes pueden ver está bloqueada por cuenta lo que vamos a hacer es rápidamente y la llamada de emergencia entonces acaba de ocurrir algo si tú te vas a fijar yo cuando voy a colocar el chip esta flechita que lo tenemos la parte de la esquina va a pasar para la parte de acá entonces vamos a colocarlo como tú puedes ver automáticamente se pasó para acá ahora que vamos a hacer vamos a sacar con la llavecita del chip y lo vamos a dar en aceptar ya como tuviste la flechita se nos quedó acá que vamos a hacer ahora vamos a dar atrás una vez que ya estamos ahí que vamos a hacer ahora estamos acá vamos a revisar en la parte de acá abajo y lo vamos a dar en ajustes de notificaciones ahora una vez que nos lleve esa pantalla vamos a ir hacia el fondo y vamos a abrir donde dice youtube vamos en la parte de abajo ajustes de notificaciones de agp de app lo vamos a dar donde dice información y políticas de privacidad de youtube entonces vamos a aceptar y continuar siguiente y no gracias una vez ya estando acá vamos a descargar la siguiente aplicación perdón vamos a descargar google a co-manager 8.1 ahí lo tenemos vamos a descargar vamos a cerrar yo voy a descargar de la segunda opción ustedes pueden descargar de cualquier parte lo tenemos acá por ejemplo vamos a descargar le voy a dar clic donde dice en la parte verdecita cerramos esto vamos a esperar que nos aparezca la descarga y lo vamos a dar en download continuar activamos permisos damos en permitir y descargar vamos a aceptar y rápidamente vamos a ver que la descarga se termina y luego vamos a proceder el archivo vamos a abrir yo siempre o sea como les explico soy rápido para la cual para poder instalar la aplicación voy a abrir en cuanto sea el teléfono ya sea descargado lo vamos a dar en listo una vez que hay instalados aplicación descargando vamos a descargar otra aplicación que es el frp bypass lo tenemos acá vamos a descargar de la opción de la parte de abajo donde dice mal la vida entonces acá descargar vamos a dar doble descargar vamos a esperar un momentito entonces aceptar también lo vamos a abrir al mismo tiempo y lo vamos a dar en instalar entonces vamos para que se instale esta aplicación no lo vamos a cerrar lo vamos a dar en abrir y bueno pues ya te lleva a una pantalla algo así das en los tres punticos en la parte de arriba y lo vas a dar inicios a sesión en el navegador aceptas términos y ya ahora vas a colocar tu correo electrónico rápidamente vamos a ingresar nuestro correo entonces nos dice que está mal entonces vamos a borrar acá está mal la contraseña ya es algo privado no les voy a mostrar una vez que estamos con la contraseña ingresada vamos a ver en siguiente y como tú puedes ver se nos ha iniciado sesión ya en el navegador ahora solamente vamos a reiniciar el equipo y ya estaría con la cuenta agregada otro aporte más para ustedes seguidores espero que lo disfruten bastante esto es una forma rápida y fácil sin ningún inconveniente entonces como les vuelvo a repetir a eliminar la cuenta de google de este samsung j8 que lo tenemos acá en este vídeo entonces ya volvimos vamos a dar donde dice siguiente aceptar siguiente vamos a marcar esta opción siguiente conectando esperemos que no reconozca la cuenta del teléfono ahí te sale que la cuenta ya está añadida vas a dar en siguiente y vas a configurar los pasos como se configuran de todos los teléfonos entonces vas a darnos a restaurar no gracias omitir igualmente vas a aceptar términos de google para un momento más actualizando te pide que actives estas aplicaciones vas a esperar un momento hasta que se activen vas a vamos a omitir y finalizar entonces ya está todo listo ya hemos eliminado la cuenta de google de este teléfono j8 con el binario 2 de una forma rápida y fácil nos vemos amigos en un próximo vídeo un saludo para todos mis seguidores y para todos mis suscriptores ya está todo listo el teléfono como lo podemos ver eliminado la cuenta de frp muy bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver